Hace meses que no se sabe nada sobre ella. Un representante le maneja las cuentas en sus redes sociales y ha pedido, en su nombre, que votaran por ella para ser la ganadora del premio digital de Viña del Mar. Así, como si nada hubiera pasado, Isabel Pantoja vive en una burbuja hace ya más de medio año. La Caja de Pandora Es que Isabel Pantoja vive en su propia casa de papel y parece no estar dispuesta a volver a hacer ni una aparición en público. Está dañada, recordemos que en, sálvame, se ha quemado una fotografía de ella. Jamás hemos visto semejante humillación de la que se tenga precedente. Lamentablemente, le tocó a la tonadillera. La Caja de Pandora Ni Isa Pantoja ha podido comunicarse con su madre. Desde hace 15 días han cortado todo tipo de comunicación. Isabel Pantoja no le abrirá las puertas a nadie, ni siquiera a dos de sus amigos que fueron a visitarla el día de ayer. La revista Chance accedió a un vídeo donde una pareja, que visita frecuentemente a Isabel Pantoja, no ha sido muy bienvenida que digamos. La ignorancia estuvo al pie del cañón, nadie fue a abrir la puerta y esta pareja, cuya identidad se desconoce tuvo que marcharse por el mismo camino. La tonadillera ya ha puesto en marcha el plan con sus abogados para deshacerse de Cantora, vender lo que le corresponde y entregarles a los tres hijos de Pakir y lo que se les debe. Claro está que, con este pacto, terminará para siempre la relación que alguna vez tuvo con sus hijos, familiares e incluso, con sus fans.